El caso nuestro yo creo que podemos estar tranquilamente arriba en el escenario cantando una hora y media sin repetir ningún tema. El calor del amor que te di. Sí, tenía mis novias por ahí. La gente creo que a los rambles lo quiso mucho por ese hecho. Desde 1998, Audio Médica la ha estado a la vanguardia en la distribución de audífonos y equipos para la otorrinolaringología. A lo largo de estos 22 años, nuestro trabajo ha sido reconocido por la calidad de nuestros servicios y la excelente línea de productos que comercializamos. Audio Médica, calidad de servicio y alta tecnología auditiva. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar nuevamente junto a usted, señora, junto a usted, señor, para entregarles otro programa de nuestro canal YouTube. El canal de la gente grande en la multiplataforma de la gente grande donde también tenemos una radio, la radio cada día mejor y una revista que aparece todos los lunes. Y usted puede consultar durante toda la semana los artículos que allí se escriben. Ahora, todo esto por encargo exclusivo de Audio Médica, problemas auditivos. ¿Se ha hecho una audiometría ahora último? Cuidado. Bueno, si tiene algún problema auditivo, tiene la solución con Audio Médica. Audio Médica, patrocinador de nuestro canal, de nuestra radio y de nuestra revista. La nueva ola ha sido un fenómeno que nadie puede desconocer. Todavía, 60 o más años después, todavía hay mucha gente, entre ellos yo, que recurre a esta música que se impuso en nuestro país y en muchas partes del mundo. En la Argentina, por ejemplo, fue un furor también la nueva ola argentina. Y la chilena, como lo decíamos, es uno de los movimientos musicales más extensos que haya tenido nuestra música. Bueno, hay muchos ídolos de la nueva ola, no hay uno nomás, hay muchos ídolos. Pero hoy día tenemos seleccionado un humanamente hablando que le hicimos a Bobby Richard y a Herman Casas, que son dos figuras de la nueva ola, que hay otros también. Pero con ellos dos tuvimos y le ofrecemos esa conversación. ¿A qué creen ustedes que se debe este regreso de la nueva ola, con tanto éxito? Yo pienso que hay nostalgia y no es nacional, es mundial. Por los años felices. Otra época sin tanta presión, más tranquila. Entonces nosotros a través de la música a lo mejor le traemos el recuerdo a la gente que tiene nuestra edad o parecida. ¿Tú piensas igual, Jorge? Sí, de todas maneras, fíjate que nuestro gran amigo Julián García Reyes, que tiene una emisora en los primeros lugares. Oasis. Oasis. Él creyó en su proyecto, pero también se asustó ante la posibilidad de que por qué empezó a caminar tan fuerte. Y lo hablaba con un sociólogo y el sociólogo le decía, mira, no solamente en Chile, sino que mundialmente, valga la redundancia, el mundo está estresado. Y cuando tú te vas en tu auto a trabajar o vuelves de trabajar, esos 40 minutos que escuchas una melodía en que en un momento muy importante de tu vida te sentiste feliz, se produce esa magia. Claro, se vuelve atrás a una época más simple y más fácil. Más linda, de amor. Pero habrá también a lo mejor una deuda con los artistas chilenos que en un tiempo fueron como borrados, puede ser, en algunos casos. Fue un momento que creció, tuvo su esplendor y después no murió, pero bajó. Porque vino el canto nuevo, vino el rock, vino el heavy metal, que es una serie de ritmos que siempre... Pero siempre esto ha estado presente. Ahora lo que pasa, como dice Germán, es como que reventó esto de la nueva aula. Pero esto ha existido siempre. Hay una cosa, usted, precisamente usted, son personas que nunca han desaparecido totalmente. De las actuaciones televisivas, de los discos, etc. ¿Cómo han logrado mantenerse, Germán? Yo creo que tenemos junto con Badi un currículum muy importante de canciones. Que si bien es cierto, nuestro movimiento fue muy fuerte, pero hubo algunas personas en que pegaron con uno o dos temas. El caso nuestro, yo creo que podemos estar tranquilamente arriba del escenario cantando una hora y media sin repetir ningún tema. Entonces es un currículum demasiado importante y que definitivamente la gente por la cual te contratan es para que tú vayas a cantarle todas esas canciones. A recordarle temas, a recordarle momentos de su vida. Exacto. Badi tiene una larga lista de temas creados por él que han sido importantes. Sin embargo, mentira a mí me parece uno de tus grandes éxitos. ¿Es el mejor? ¿Mejor creación? Sí, es claro, es importante sobre todo porque, digamos, fue una de las que mejor caminó en otros países, con otros intérpretes o conmigo mismo. Y participó en un programa de televisión donde había concurso de canciones y salió segundo. Ganó una bien bonita que se llamaba Basta Allá, ganó Cristóbal. Pero sí debe ser una de las más importantes, ahora la más emblemática, la que me cantan los obreros en la construcción, en la calle, es tu cariño. Es como la más pegadora. Recordemos un poquitito. Bueno. Mentira, por favor. Mentira, lo nuestro siempre fue una mentira, una piadosa, pero cruel mentira. Esas palabras bellas que se dicen, y dejan en el fondo cicatrices. ¿Cómo nace esta canción? ¿Nace por parte? Sí, o sea, mira, hay canciones, a mí me ha pasado, no sé si a Germán, todos tenemos distintas formas de componer. Yo, en el piano, que aclaro que no soy pianista, o en la guitarra también, aclaro que no soy guitarrista. Busco melodía, sucesión de acordes, y al final hago una letra. Pero relata momentos de tu vida. No, no, mentira, no tenía problemas sentimentales. No, 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 no. Ya estaba en forma global. ¿Les parece que los años 60 fueron mejores que los actuales? Depende, Alfredo, porque hubo un movimiento muy fuerte. Ahora, a título personal, yo creo que fue tan importante esa época como esta. Pero sí, hoy día, quizás, después de 40 años, tiene mucho mayor, es un logro mejor saber que estás cantando las mismas canciones que el público te pide, que hay una juventud nueva que está escuchando nuevamente estas canciones. Han pasado tres generaciones. Entre los grandes éxitos tuyos estás jamás, ¿verdad? Sí, sí, creo que sí. Bueno, recordemos jamás, pues. Ya. Jamás volverás a sentir el calor del amor que te di. Total, para ti es igual. Me vaya donde quiera, tú ya no sientes nada. No te importa. Es el final. Están cantando igual ustedes, parece que no hubiese pasado el tiempo. Es importante lo que dijiste, porque yo he notado a Germán, y en el caso mío, y esto no es con falsa modestia, yo canto, cantamos los mismos tonos desde cuando teníamos 20 años, que no es, no es usual. Es normal que las personas, cantantes, no bajen su registro. Pero, pero, ahí está. ¿Escapaste de algo especial al irte a vivir a Villarrica? No, de nada. Tenía compromiso con mis hijas mayores, que terminaban su educación, su educación superior, y una vez que ya cumplí con esa labor de padre, me fui a vivir a Villarrica, donde estoy muy feliz, es muy tranquilo, como tú te puedes imaginar, como tú conoces. Bien directamente, ¿cómo es tu situación económica actual en el país? Bueno, siempre tener un buen pasar, no te digo que soy rico ni pobre, pero de tranquilidad. Tranquilo. De tranquilidad, sí. ¿Y la tuya, Germán? Yo creo que igual que Vadi, yo creo que todos los chilenos siempre tenemos problemas, nos metemos en una cosita acá, otra cosa allá, pero creo que tengo un buen pasar también, y lo más importante es tener una familia tan rica detrás, que es la que te hace tener un mejor pasar todavía. Pero ambos han intentado otras actividades, ambos han sido empresarios. Entiendo que Vadi tuvo el verano pasado un bar. Lo que pasa es que en el verano, en la zona, es muy turística, Pucón, Villarrica. Y se nos ocurrió con un señor italiano, Don Pino Cherezo, que tiene un restaurante italiano, y pusimos para el verano un bar, que le pusimos un bar y Richard. ¿Y el próximo verano seguirás nuevamente en eso? Yo pienso que sí, ahora te confieso que no gané plata, pero me entretuve, lo pasé, pero estupendo. ¿Y tú participaste hasta hace poco en otro lugar de evento, el Golden Music? Sí, bueno, fue un proyecto muy lindo, que lo llevamos a cabo desde agosto, septiembre del año pasado, hasta que inauguramos el 29 de diciembre. Y de ahí empezamos a funcionar, el local sigue, yo ya no estoy, me salí, digamos, de la sociedad. Pero el local tiene un público muy especial, porque nuestro principal eslogan era un pub para mayores de 30. El último festival de Viña llevó un show de la nueva ola que tuvo una excelente sintonía. En primer lugar, ¿lo vieron ustedes? Sí. ¿Tú lo viste? ¿Te gustó? Sí, por supuesto. ¿No está bien, ah? Sí, quizás deberían haber tenido más cobertura, más tiempo los cantantes. Un poco corto, quizás. Un poco corto. ¿Tú lo fuiste invitado? No. No. Yo fui invitado a ser jurado, pero seguramente por razones de cupo. En los dos últimos festivales estuve como a punto de ir de jurado. Pero me gustó, me gustó mucho ver a la nueva ola ahí, me encantó. ¿Y tú? ¿Piensas que debías haber estado en el escenario? No. Francamente, ¿ah? No, te digo, ¿sabes qué pasa, Alfredo? Creo que, y eso es bueno aclararlo y aclararlo en tu programa, se ha dicho mucho que el clan de la nueva ola, que los ídolos de acá, el grupo A, el grupo B, yo creo que no existe. La gente que en este país nos conoce de una carrera tan larga, es imposible tener a 14 o a 15 o 20 personas en un escenario. Claro. ¿No es cierto? Entonces tendría que ser un show que durara 7 o 8 horas. Primero que todo, no hay alguien que pueda pagar un show de esa manera, me refiero a empresarios, y no hay quien soporte estar sentado 6 o 7 horas escuchando canciones. Entonces, no fui invitado, de hecho, no habría podido, porque estaba con el asunto del negocio que hablábamos recién, con Golden Music. Pero lo encontré, te digo, igual que Badi, qué pena que fue tan corto. Pero, ¿cuántas veces has estado tú en el festival, Badi, actuando? Actuando, bueno, he participado muchas veces, digamos, como jurado seleccionador de canciones, que eso es antes. He estado también de jurado ahí, pero un poco antes estuve en el show directamente, que me fue estupendo, estoy... ¿Cuántos hijos ya? Cuatro. ¿Una periodista? Una periodista, diseño un vestuario, la catita, la carolita de mi hija mayor es secretaria, y una de otro coté, tiene 3 años y medio. ¿Y esa? Tailandia, la traje de Tailandia. ¿Cómo es la sensación de papá, abuelo? Bueno, soy abuelo también. Sí. Pero tú dices que en el caso de la... No, es otra cosa. O sea, digamos, yo siempre fui muy cariñoso y muy juguetoso y muy participativo, porque se podría pensar que los artistas, por las giras, los viajes, estamos menos con los... Yo diría que es al revés, fíjate. Nosotros salimos los fines de semana y tenemos todo el tiempo de estar con ellos. Y yo sí, muchas giras, por lo menos dentro y en países más cercanos, trataba de involucrar a mis hijas, siempre andaban conmigo. Tengo montones de fotos, videos, qué sé yo. ¿Pero tú eras mujeriego? ¿Don Juan? ¿Don Juan? No tanto como... No, no, no me defiendes, amigo. La otra vez, tiré a Martín al Poñito Fuente, que no tanto como... Me retó. No, no, normal, normal. Sí. ¿Sí? Sí, tenía mis novias por ahí. ¿Qué dicen los jóvenes de ustedes? Yo tengo la suerte de tener muy buena llegada con la juventud, fíjate, que hace bastantes años atrás, en un festival en el sur, el promedio de edad del público era de niños. Y yo dije, sí que voy a cantar aquí. Y se sabían todas las canciones. Y después, tú has visto que el grupo... Me llevo bien con todos los grupos rockeros, con los mismos tres que grabaron una canción mía, que, digamos, me hicieron el honor de grabar. Y siempre, a través de mis hijas, me mandan saludos, los chanchos en piedra, los tetas, en fin, todos esos grupos. Muy buena llegada, no sé. Parece que era viejo rockero yo, algo por ahí. ¿Tú extrañas algo del pasado? ¿Tienes melancolía, tienes nostalgia? No, no. No, creo que... El pasado es ayer. Porque siempre estamos pensando en el futuro. Y a medida que van pasando los años, te das cuenta que el futuro es hoy día. ¿Tú tienes hijos de qué edad? Tengo... La hija mayor tiene 36, Sandrita. Germán tiene 33, está en Estados Unidos. Y de la última producción, la Lola tiene 21 años. Y mi conchito, Diego, tiene 12 años. ¿Y les gusta ver tus actuaciones? Sí, pero los hijos son bien especiales. Como que están acostumbrados. No dicen nada. Ya como que no les interesa mucho, por lo menos a título personal. O sea, de repente yo sé que van conmigo y la disfrutan igual. ¿Qué es lo que menos te gustó de la época de Gloria que tuviste en tu carrera? No, me gustó todo. ¿Todo? Todo, porque hubo nada que te molestan. Tú empiezas, a los 14 años empiezas a soñar. Después ya te das cuenta que lo tienes que tomar como una... Si no una profesión, un oficio donde puedas hacerte un futuro. Y llega un momento que te hace... A mí me pasó por lo menos que tienes que pensar, ¿podré vivir de esto en este país? ¿Podré formar una familia? ¿Podré educar hijos? ¿Me darás o no me darás? ¿O estudio una mejor mientras una carrera universitaria? O otro intento, otra cosa. Por si acá. Tienes que pensarlo bien, porque de repente... Esto tiene vaivenes altos y bajos. Y es complicado, no es llegar y... ¿Cuál fue uno de tus grandes éxitos de ese tiempo? La primera que yo grabé... ¿Quieres que la recuerde? Que la cante un poquito. Sí. Bueno, esa canción yo la hice y siempre la digo a la gente. Por supuesto, la compuse a los 14 años, más o menos. Bueno, ¿cómo era el tema de la banana? ¿Estás bien? La banana, ¿estás bien? ¿Acámoslo? ¿Estás bien? Bueno, entonemos un poco. Al morir el sol tras la montaña Una luna triste me acompaña A llorar la canción Esta sí que se la dedicaste a alguien, ¿eh? Estaba enamorado a los 14 años. Sí, seguramente. Seguramente. Bueno, para arrancarse de ahí. ¿Sabes qué? Esta es una canción, como te decía delante, a veces la hice, como si hubiera sido una canción que estaba pegando Pero era sabido, así, de arriba hasta abajo. Con los años se pierde un poco la inspiración, la manera de... No, no. Lo que pasa es que yo te diría que el autor debe ser como un pajarito, no pagar impuestos, no ir a comprar la carne, ni el colegio de los niños, ni el gas, ni nada. Desde 1998, AudioMedical ha estado a la vanguardia en la distribución de audífonos y equipos para la otorrinolaringología. A lo largo de estos 22 años, nuestro trabajo ha sido reconocido por la calidad de nuestros servicios y la excelente línea de productos que comercializamos. AudioMedical. Calidad de servicio y alta tecnología auditiva. Yo te diría que el autor debe ser como un pajarito, no pagar impuestos, no ir a comprar la carne, ni el colegio de los niños, ni el gas, ni nada. Y es difícil en nuestro medio. Entonces, esas cosas te sacan un poco, las cosas rutinarias, te sacan de lo... el artista tiene que ser un pájaro, ser medio volado, que se imagine cosas y se... Eso se pierde. Hay una especie de training que te haces como un hábito de ir todos los días, aunque no tenga nadie, a meterte al piano, a la guitarra, que también se va perdiendo. Pero, de repente... ¿Tú estudiaste algo de música o nada? Estudié un poco, no puedo estudiar con la Beatriz Salazar, no con la Beatriz Alegre, la Beatriz Salazar, sino que... No con la Beatriz Alegre, con los lios. No. Estudié un fan terrible, pero es mochileno. No, la Beatriz Salazar, que es mana, de los de Pato, de Juan, de Salazar, algo estudié, pero... Y con el macho media, que es Pascas también. Eres autodidacta un poco. Sí, sí. ¿Tú nunca te has sentido olvidado en toda tu carrera? ¿Nunca te has sentido olvidado por el público? No, para nada. Para nada. Yo creo que cuando, como Rambers, grabé el rock mundial, fue tan importante ese momento en que siempre lo he dicho que hubo una especie de matrimonio entre el público chileno y los Rambers. Porque como fue como un segundo himno patrio, la gente creo que a los Rambers lo quiso mucho por ese hecho. Y después tuvimos la suerte de grabar muchas canciones que felizmente tuvieron una muy buena acogida por el público. Y nunca me he sentido olvidado, sobre todo por el público. Quizás de repente a lo mejor algún medio, porque entre años y años de repente dejé de cantar. Pero... A mí me gustaba una cosa. ¿Por qué dejaste de cantar? ¿Cómo se llama? Si va el viento. Le encanta una canción. No, si me trae el recuerdo de una novia. Esa es esa. ¿A mi amada? A mi amada. ¿Tú alguna vez pensaste retirarte o esto de irte a vivir a Villarrica en el comienzo de la despedida? Puede ser, pero no definitivo. A mí me gustaría un día retirarme, pero con todos los honores. ir ciudad por ciudad a despedirme. Tú grabaste un tema no hace mucho tiempo. Sí, el año 92 cuando fui al Festival de Viña. Las lilas y las rosas. Entre lilas y rosas. Recordémoslo. Con todo gusto. Entre lilas y rosas. Por lo cierto que la rosa te quedaba mejor. Entre amigos y fiestas. La mejor, la correcta. Tenía siempre razón. Me sumerjo en recuerdos su ternura, su cuerpo que de mi piel sentí. Cálidas madrugadas y aunque estabas cansada hacíamos el amor. Tanto error perdonado con un beso sellado y no se hablaba más. ¿Qué le pareció? Grande, Richard, grande Germán Casa. Ídolos de la nueva ola que todavía se mantienen vigentes y se mantienen con éxitos que nunca olvidaremos fácilmente, ¿verdad? ¿Usted quiere suscribirse a nuestra revista, a nuestro canal y a nuestra radio? Es absolutamente gratis. Usted se suscribe sin pagar absolutamente nada. Mañana tendremos un nuevo capítulo en nuestro canal de Cada Día Mejor. ¿Le parece? Lo esperamos mañana entonces con mucho interés para que usted celebre con nosotros momentos del pasado y que nos cuesta mucho olvidar. Chao, hasta mañana. Cada Día Mejor había sido en laட 106,